Hola, soy Sur y los saludo desde mi escuela Ignacio W. Covarrubias, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a que juntos veamos Televisión Educativa con la serie Diálogos en Educación. ¿Qué es la comunidad educativa? Todos por la mejora escolar. Los invitamos a quedarse con nosotros. Iniciamos. Gracias por estar aquí y hacer posible este diálogo, este diálogo en educación, que hoy, como les comentaba en un principio, pues vamos a escuchar de cómo fue posible un caso de éxito, un caso donde el colectivo de la comunidad escolar, del Jardín de Niños, Adelina Encinas de Ré, hizo posible un logro, un logro que lo lleva a nivel nacional destacar. Y destacar de forma positiva, donde padres de familia, alumnos, docentes, frente a grupo y la dirección, se unieron todos con un fin. Y ese fin era por la mejora escolar, por el bienestar y la calidad en la educación dentro de esta comunidad. Y para hablarnos al respecto, se encuentra con nosotros la maestra Carmen Alicia Encinas de la Torre. Ella es la directora del Jardín de Niños y una de sus educadoras que viene aquí a representar y ser portavoz de este equipo que hizo posible. Y ella es la licenciada Guadalupe Monge Ramírez, educadora ahí en el Jardín de Niños. En un momento más se va a integrar con nosotros la maestra Consuelo Durazo Medina. Pues vamos a iniciar y usted recuerde, la línea de teléfono es el 212 4775, para cualquier duda, comentario, sugerencia que pueda tener sobre este u otros temas. Maestra, muchísimas felicidades primero y sobre todo pues para el equipo, los padres de familia y los alumnos que hicieron posible que las cosas sucedan y suceden aquí en Hermosillo y ahí en su Jardín de Niños. Muchísimas felicidades. Gracias. Y pues vamos a empezar con este tema que ya todos, ¿qué pasó en el Jardín de Niños? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Nos vienen a compartir de esa experiencia de trabajo colaborativo que se presentó ahí, que los hizo destacar a nivel nacional. Háblenos al respecto, maestra. Bueno, fue un gran trabajo en equipo que integramos a la comunidad educativa, docentes, los padres de familia, empresas de la comunidad, autoridades educativas, donde decidimos mejorar el lugar en donde los niños reciben su educación, mejorar las condiciones de seguridad, el ambiente, las aulas, las condiciones para que los niños estén dispuestos a aprender y que se encuentren seguros y que disfruten de la estancia en el preescolar. Integramos un gran equipo de trabajo y realizamos un proyecto para implementarlo, en donde logramos muchos avances y muchos cambios en el plantel, en todos los aspectos para mejora de nuestros alumnos. Se unen, ahora sí que los maestros, ustedes como educadoras, pues están viendo las necesidades y lo platican con los padres de familia y ahora sí que todos por la educación de los niños ahí registrados dicen, vamos a surgir con este proyecto. Maestra Guadalupe, ¿cómo surge la inquietud? ¿Qué es lo que ustedes observaban? ¿Qué necesitaban? ¿Cuál fue el, cómo se da este despliegue de este proyecto por las mejoras del centro escolar? Hace dos años hubo unas lluvias muy fuertes y el jardín quedó, pues dejó muchos destrozos, la lluvia, muy mal. Entonces al inicio del ciclo escolar en los consejos técnicos, las maestras buscan actividades que realizar para mejorar eso. En coordinación con la maestra, pues ya se van analizando qué actividades son factibles, qué actividades no. Y es ahí donde se hace, se organizan estas actividades y se llevan a cabo en el plantel. Se le ponen a los padres, se les invita a participar en ellas. Todos por la mejora, como bien dicen, ¿no? Todos por la mejora escolar. Así es, analizamos las situaciones que se presentaban en el plantel, que era urgente mejorar, erradicar riesgos para nuestros alumnos y darles ambientes más seguros y que promovieran la mejor convivencia. Entonces en el consejo técnico analizamos y vimos, analizamos también cómo era la comunidad y qué necesitábamos hacer para lograr que esta comunidad se integrara y formar un equipo con nosotros para solventar todas esas necesidades. Nos determinamos metas y determinamos un proyecto de trabajo que compartiéramos con los padres de familia para invitarlos a unirse con nosotros para lograr este proyecto, ¿no? Y pues nos dio muy buenos resultados. El compartir, el invitarlos, el promover que ellos se sintieran parte del preescolar, desarrollar el sentido de pertenencia que era tan necesario. Logramos hacerlo y logramos excelentes resultados. Son los aspectos que estuvieron ustedes trabajando con los padres de familia. Así es, es lo que sentíamos, sentíamos más las maestras que eran las que ya estaban, eran parte de ese plantel desde hace algunos ciclos escolares. Ellas nos, me mostraban en el consejo técnico las debilidades, las áreas de oportunidad de la comunidad. Dijimos, bueno, estos papás necesitan sentir que la escuela es de ellos, necesitan sentir que ellos pueden lograr que sus hijos tengan un mejor ambiente con su trabajo, con su apoyo y con su participación. Las maestras que ellas conocían a la comunidad analizaron, esa mamá puede formar parte del comité de padres de familia, esa mamá es muy participativa, muy responsable, nos ayudaría, tiene convocatoria, tiene la actitud, tiene la disposición y retomando la experiencia de las maestras, es que integramos, convocamos para formar este consejo de participación social y la asociación de padres de familia con excelentes resultados, ¿no? Son dos ciclos escolares que trabajamos con mucho trabajo, con un programa bien definido de lo que queríamos lograr. Se motiva mucho a los niños. Maestra Guadalupe, en este caso, dice, son dos años, ¿no? Y lo ven reflejado en un resultado, ahorita más adelante ya les vamos a decir a Ciencia Cierta en qué consistió. Bueno, ¿cuáles fueron las pautas para el avance y la integración? O sea, nos dicen, son dos años, pasó esto con las lluvias y pues, si bien se reciben todos los apoyos, pero recordemos que en conjunto esto sucede más rápido y ustedes logran esta integración. ¿Cómo se fueron dando esas pautas para lograr ese, ahora sí que, esa llamada de atención con los padres de familia y decir, esto es tuyo, esto lo puedes hacer posible tú? Se hace una actividad muy grande al inicio del ciclo escolar, que puede ser de reforestación, de limpieza, de hecho tenemos una actividad muy buena el año pasado que se llama el huerto. En esta actividad del huerto, los niños desde que investigan qué es un huerto, qué pueden hacer, para qué nos sirven, entonces ellos junto con las maestras se motivan a tener un huerto y se invitan a los papás a que sean parte de nuestro huerto. Entonces es una convivencia muy grande, porque el día en que se hace el huerto, los papás ayudan a sus hijos y es ahí donde se les demuestra que el jardín es parte de ellos, porque ellos se sienten así y ellos mismos se van motivando, motivamos a los niños para que inviten a sus papás y durante el ciclo escolar los vamos motivando ellos mismos, los niños motivan a sus papás y los mismos papás motivan a otros papás. Son los mejores portavoces, los alumnos y quienes están al pendiente, pues son cuantas horas que están con ustedes en convivencia y ese ambiente pues ahí está y empezaron con un huerto y culminan con qué resultados maestra Carmen. Así es, con la apertura de un aula de medios. Un aula de medios en el jardín de niños. Así es, para que nuestros niños tengan la oportunidad de acercarse a las tecnologías y para que las maestras tengan la oportunidad de enriquecer el trabajo que ellas hacen en todos los campos formativos, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del medio, con lo que los niños más los motiva, que son las tecnologías. Hay niños que no tienen esas herramientas en sus hogares y las van a tener en la escuela. Entonces es una gran oportunidad para los niños, pero también para las maestras. Es una oportunidad de aprender, es un reto, es un reto mucho que aprender, mucho que aprender porque los niños nos rebasan en conocimiento. Sí, ya están, ahora sí como dices, ya vienen digital, alfabetos. Así es. Ya su alfabeto es digital totalmente. Y esto del aula de medios ahí en el jardín de niños, ¿cómo se dio? Bueno, el trabajo que veníamos realizando fue a lo largo de dos ciclos escolares. Nosotras decidimos que lo bueno hay que compartirlo y empezamos a tratar de promover la proyección del trabajo que se hizo. En el plantel, en internet, encontramos una convocatoria de Fundación Televisa, en asociación con el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde ellos invitaban a consejos escolares de participación social que hubieran hecho mejoras en las escuelas a publicar sus trabajos, a participar en esa convocatoria. Tomamos la decisión analizando de inscribir a la escuela, porque ya teníamos el trabajo realizado y contábamos con las evidencias. La convocatoria estaba hecha para nosotros. Entonces decidimos, vamos a participar, inscribimos la escuela y pues nos dieron la grata noticia de resultar como una de las 10 escuelas a nivel nacional ganadoras, el único jardín de niños y la única escuela en el estado. Una escuela de nuestro estado que con mucho orgullo las maestras están día a día trabajando, dicen, no, como bien nos explica, no fue un proyecto realizado a raíz de la convocatoria, sino era algo que ustedes ya estaban llevando y nada más fueron y lo llevaron ahí, lo subieron y fueron seleccionados. Pues muchísimas felicidades y que este sea el primero de muchos éxitos dentro de ese jardín y como bien dice, ahora lo que sigue es tomar las riendas sobre lo que ya tienen ustedes para el reto de sus educadoras. Ha llegado el momento de una pausa y agradecemos a la licenciada Guadalupe Monge Ramírez por estar aquí representando al resto de sus compañeras y siendo portavoz también de los padres de familia. Muchísimas gracias. A ustedes por mi invitación. No le cambie, vamos a seguir con más de esta plática que nos trae el Jardín de Niños Adelina Encinas Esre. Gracias por continuar aquí en Diálogos en Educación. Como les comentaba hace un momento, estamos hablando del caso de éxito de el Jardín de Niños Adelina Encinas Esre, todos por la mejora escolar. Y se encuentra, recordemos con nosotros, la maestra Carmen Alicia Encinas de la Torre y se nos une al diálogo la educadora Consuelo Durazo Medina. Maestra, pues muchísimas gracias y sobre todo por compartirnos qué fue lo que sucedió y cómo hicieron ustedes posible que esto se integraran, que con esto los padres de familia se sintieran motivados y se integraran y fueran portavoces de lo que estaba sucediendo en su Jardín de Niños. Maestra, ahora sí que vamos a aprovechar que se está integrando y nos hable sobre los aportes de los padres de familia, qué impacto tiene sobre la educación como educador. ¿Ustedes qué observan que sucede en los niños al momento de estar viendo al papá que va, como nos comentaban, integrándose, plantando un huerto, viendo que sea posible que las condiciones del Jardín de Niños estén bien para su hijo? Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Y es una parte muy importante en la educación el apoyo de los padres. Como bien decían anteriormente, se hicieron varias actividades con apoyo de ellos, primeramente invitándolos y ya después ellos mismos estaban motivados, ¿no? Querían continuar ahí ayudando, apoyando, preguntando qué más podían hacer cuando ya se realizó la actividad del huerto. Estaban muy pendientes de que si se estaba regando, de que si se estaba revisando, que estuvieran bien los surcos. Y fue una gran satisfacción, tanto para los niños como para los padres de familia, ver los resultados de poder cosechar lo que ellos habían sembrado. Eso fue algo muy impactante para ellos, lo cual los motivó a que siguieran buscando nuevas estrategias de trabajo, ellos en colaboración con los niños y con los maestros, ¿no? Ellos empezaron a proponer. Así es, ellos proponían más. Empezaron a observar. ¿Qué más podemos hacer? Así es, y se hizo, después ya con el entusiasmo que veíamos que ellos tenían por seguir participando, se hizo hasta un taller de carpintería donde ellos hicieron con tarimas que donaban instituciones que ellos mismos gestionaban junto con nuestra directora. Donaron tarimas y se llegaron a hacer mesitas, estantes para actividades posteriores que hacíamos como feria de matemáticas, actividades de lectura, donde ellos utilizaban esas mesas y esos estantes, los niños los utilizaban construidos por sus papás, ¿no? Todo por la mejora escolar y entusiasmados, pues ustedes ahora sí que inyectándole la actividad principal que era motivarse por el bienestar de la educación de los niños. Yo sí quiero señalar algo, la actividad del huerto fue una actividad detonante al inicio del ciclo escolar, pero fueron innumerables actividades, realizamos a propuesta de los padres, escuela para padres, entonces realizaron, los papás armaron un centro recreativo para los niños para mejorar las áreas de convivencia, instalaron pasto sintético en áreas del plantel, instalaron, pintaron juegos en la cancha, juegos tradicionales en la cancha para que los niños tuvieran la manera de jugar segura en la hora del recreo, pintaron murales, en sin fin, nos apoyaron en las ferias de matemáticas, en las ferias de lectura, en festivales, un sinnúmero de actividades. La escuela de ellos totalmente ya estaba, ellos le iban a poner el toque de cómo iba a lucir o qué actividades se sentían sus hijos más inclinados a desarrollar o aprovechar esas áreas, esas áreas verdes, esas áreas de esparcimiento. ¿Qué significa, maestra Carmen Alicia, para el colectivo docente estos resultados? Pues es una satisfacción muy grande, es una satisfacción muy grande el haber logrado integrar a la comunidad, el lograr haber poder compartido, contagiado la actitud y el entusiasmo que teníamos nosotros, queríamos garantizar una educación de calidad y el poder contagiar a los padres a que nos ayudaran a lograrlo, es muy satisfactorio. Los resultados los estamos viendo no más en la cuestión física, en la cuestión visual, sino en la seguridad de nuestros alumnos, en la convivencia a la hora del recreo con los niños, con los padres de familia, hacen cafés, van y ayudan a una jornada de limpieza, llevan lonches, hacen picnic, todo eso nos llena de emoción y sabemos que en los aprendizajes pues es inigualable los avances que estamos teniendo, ¿no? En la inscripción, nos aumentó la inscripción en la escuela, son en muchos aspectos donde hemos visto que hubo avance y pues es una enorme satisfacción y un enorme reto también. Algo que nace de un consejo técnico. Así es. Con la observación de ustedes. Fueron actividades de nuestra ruta de mejora, la autoevaluación nos arrojó, que había, hacía falta la unión, hacía falta el trabajar por un mismo fin, que era la mejora de nuestra escuela y pues a implementar actividades, a implementar estrategias globales de mejora y pues con muy buenos resultados. Trabajando en los consejos técnicos, observando hacia dónde iba esa estrategia, los resultados que estaban obteniendo y en dos años se ve reflejado. ¿Qué sigue para el jardín de niños? Que ahora sí que ya tienen su aula, nos dicen, ahora va la capacitación, porque los niños ya vienen digitales 100% y ahora sí que ustedes como educadoras pues hay que ponerse a trabajar al respecto para aprovechar lo que ya tienen. ¿Qué sigue? ¿Qué está observando la dirección y las educadoras que tienen ustedes para seguir con esta línea? Bueno, ya llegamos a un punto. ¿La siguiente meta es? Bueno, pues sigue, como lo decía, es un reto, es un reto enorme. Pues sigue primero que nada las maestras enfrentar este reto con profesionalismo, con su preparación, buscar la capacitación. Capacitación, porque también vienen ya con programas, ya tienen los programas adecuados para los niños, las computadoras, pero también vemos que tenemos nosotros una gran responsabilidad como docentes de saber manejar esos programas, vamos a tener asesoría sobre eso y estamos con esa gran responsabilidad de saber llevar cómo utilizar los programas, que son juegos interactivos para que los niños aprendan jugando en las computadoras. También vimos que algunos programas vienen en inglés, ese es otro reto más para nosotros, superar el nivel en inglés o prepararnos mayormente para poder otorgar lo mejor de nosotros a los niños. Aprovechar esos recursos, estamos hablando que ya tienen su aula, ya tienen sus computadoras y ya a trabajar, se ha dicho, en este ciclo. Así es. Ahora sí que en los consejos técnicos, ahí va a surgir otra idea que va a detonar seguramente en otro caso de éxito con las tecnologías ahí en el jardín de niños. Así es. Estamos hablando entonces que el jardín de niños ya tiene este, ahora sí que este reto cumplido y trabaja, sigue trabajando, siguen accionando las maestras, siguen dirección, buscando hacia dónde va a posicionar a este, ahora sí que este colectivo de alumnos que está en este ciclo escolar. Y están ustedes próximos, estábamos escuchando, pues está el nuevo modelo educativo, donde nuestro estado fueron seleccionados algunos planteles y entre esos, pues compartimos la noticia que ustedes están dentro del pilotaje. Así es. Son 23 escuelas seleccionadas para participar en la fase cero del pilotaje de la autonomía curricular, que es un componente del nuevo modelo educativo. Estamos seleccionados de esas 23 escuelas, hay 5 escuelas que van a ser monitoreadas por instituciones superiores de la Ciudad de México para generar producción académica, para dar el seguimiento, el acompañamiento, para que esta fase cero de la autonomía curricular se desarrolle de la mejor manera. Somos el jardín seleccionado para ser monitoreado. En total de las 23 escuelas somos 6 jardines de niños, entonces ahí vamos a estar participando también en la fase cero del pilotaje de la autonomía curricular. ¿Qué significa la autonomía curricular? Para que los, ahora sí que los padres de familia sepan, ¿qué es lo que va a estar sucediendo en el jardín? Sí, la autonomía, el componente de la autonomía curricular le da a la escuela la libertad de poder sugerir nuevos contenidos. El fin del nuevo modelo educativo es que los niños se desarrollen de manera integral. sabemos que hay muchos aspectos que están fuera por la innovación, la tecnología, la ciencia que quedan fuera de la currícula. La escuela puede proponer nuevos contenidos dependiendo de los recursos con los que cuente la escuela, del contexto, del lugar en que se desarrollen, de las necesidades y del interés de nuestros alumnos o de la comunidad educativa. La escuela tiene la libertad, la autonomía para hacer una propuesta de implementación de algún contenido que quiera retomar para aplicarlo dentro de la currícula o dentro de la jornada escolar. O sea que ya iniciaron este ciclo y van a, ahora sí que arrancando ustedes, van con todo este pilotaje. Así es, ahora en consejo técnico desarrollamos en uno de los momentos lo que es toda la cuestión que nos capacitaron sobre la autonomía curricular para empezar a ver, a ver qué vamos a hacer, autonomía, qué podemos realizar, qué podemos proponer para autonomía curricular. Contamos con recursos ahorita que estamos arrancando con nuestra aula de medios, entonces ya tenemos más o menos pensado qué es lo que podemos hacer. Podemos aprovechar nuestros recursos del aula de medios, pueden ser talleres, pueden ser proyectos de impacto social, que es algo que nos llamó mucho la atención en colectivo y lo vemos a ver, proyectos de impacto social. O sea, aparte de que nuestros niños aprendan, podemos impactar en que la sociedad sea mejor. Entonces son ideas que estamos ahorita desarrollando, las estamos analizando en consejo técnico y en el siguiente vamos a tratar de definir y marcar la ruta a seguir para hacer buenas propuestas. Consejos técnicos que se van a ver muy nutridos y sobre todo aprovechados por las educadoras y la dirección buscando cómo fortalecer y cómo integrar lo que ustedes están haciendo y con este nuevo modelo que se vea reflejado, estos tipos de resultados, estos resultados de éxito. Cumplir con el perfil de egreso de la educación preescolar y aportar al desarrollo integral de nuestros alumnos de preescolar, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Muchísimo éxito en este pilotaje. Agradecemos que nos estén compartiendo este caso que los llevó a ustedes a destacar y sobre todo, pues, ser la pauta para muchos jardines, seguramente en muchísimas escuelas están sucediendo cosas, entonces nada más hay que, como dijo usted, buscar las oportunidades y que los lleven. Y perder el miedo a proyectar las cosas buenas que se hacen, eso es lo más importante yo creo, ¿no? Así es, y ese trabajo en equipo, pues, que se vea ilustrado en este tipo de momentos donde los padres de familia están contentos, felices, integrados y los alumnos, pues, beneficiados al 100%. Muchísimas felicidades. Gracias. A usted lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!